A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Verázquez Peneira, el defensor de los motociclistas Le presenta saludos moteros Dice buenas noches Bienvenidos a Impacto Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Saludos para los televidentes en Colombia y en el mundo que nos están viendo a esta hora ¿Qué fue lo que pasó con la inundación en la Españolita? Donde cada vez que cae un aguacero fuerte en Bucaramanga La autopista Bucaramanga Piedecuesta prácticamente se cierra Porque se inunda Los constructores que hicieron las obras de Metrolínea ¿Qué pasó con la canalización de esas quebradas, con el desagüe? Hay que demandarlos penalmente en caso de un accidente que lleguen a causar muertos por esa responsabilidad de esos señores ¿Qué tristeza? A mí no me gusta el proceder de algunos agentes de tránsito y policía contra una señora Que le marcó solo grado de alcoholemia 1 O sea, se tomó dos vinos con una comida O usted se toma dos cervezas y por dos cervezas A usted no lo pueden tratar como un criminal Trataron como una criminal a una señora Que se había tomado algunos vinos y que le marcó solo el grado de alcoholemia 1 Por Dios Y fuera de eso Le causaron trauma psicológico a un niño Señora, demande penalmente a esos policías y a esos alféreces Porque hay que pararles en la raya Como a los que van bien borrachos nunca los sancionan Como a secretarios de gobierno, funcionarios públicos A ellos nunca les hacen nada Ah, pero como es una señora cualquiera y lleva a un niño Entonces a ella sí se la montaron Demándelos penalmente por trauma psicológico al niño Demándelos Usted gana, señora En la vía San Vicente de Chucurí A Bucaramanga se quemó una buseta De Copetran, producto de un cortocircuito La buseta, gracias a Dios Fue desocupada rápidamente por los pasajeros Otra niña mordida en el rostro por un perro En el rostro y algunas extremidades por un perro ¿Hasta cuándo, por Dios? ¿Hasta cuándo las bestias que tienen esas bestias Van a entender que esas bestias Son más bestias que ellos Y que necesitan bozal y que necesitan cadenas amarradas O es que necesitan que la policía Y haya leyes más severas para ellos Los suizos que vienen Y unos austriacos que vienen haciendo tránsito por Sudamérica Están en Bucaramanga y le contaron A Verónica Rincón, la periodista Sobre lo que es su travesía por Sudamérica y el paisaje Un camión de trabajadores de Bavaria Atravesados en plena vía Y porque uno les dice, oiga, sea un culto cívico Mire señor que ese camiónzote Ahí atravesado no deja el paso para los peatones Ni para los carros Por Dios Y lo bueno es que teniendo ahí a 5 metros Ahí enseguida ¿Dónde parquear? Pero no Ojo señor gerente de Bavaria Jefe de Mercadeo Porque con esos Señores así uno no quiere nunca tomarse una cerveza Para no seguir patrocinando las envergüenzuras Si es que usted no le pone en coto A esa situación Bueno, hay más noticias Pero comencemos El accidente en moto En la vía Pie de Cuesta Bucaramanga Por culpa de las inundaciones en Españolita ¿Qué fue lo que ocurrió? Además de la congestión que se vivió esta mañana Un hombre en una motocicleta Terminó debajo de un alimentador de Metrolínea Sí, siempre, siempre, siempre Que llueve esta situación es recurrente Siempre la tierra se nos llena la vía Y siempre se cae uno En la moto Esta mañana a las 6 de la mañana Cuando yo pasé Vía Pie de Cuesta Bucaramanga Era imposible el paso La cola daba hasta más allá de la entrada de Pie de Cuesta Según las personas que a diario se movilizan en este sector Estos muros de contención no dejan que el agua de la quebrada circule Eso lo construyeron hace como dos meses Y ya se cayeron los muros que levantaron ahí Ya no Ya ahí Esa agua Eso se va a tapar otra vez Esa agua que viene de allá Donde se accidentó el motociclista Es por culpa del agua que se viene de la quebrada aquella porque está sellada la cantarilla No es la primera vez que la vía sufre inundaciones a causa de las lluvias Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yo estoy de acuerdo con que se hagan operativos contra los conductores borrachos Estoy de acuerdo Pero a una persona Que le marque grado 1 de alcoholemia Grado 1 de alcoholemia le va a decir Son dos cervezas Son dos copas de vino Son dos tragos de whisky Son dos tragos de aguardiente no más Por eso tienen que criminalizar a una persona Que iba borracho Ahí nunca pierden los sentidos jamás Por Dios No me gusta lo que hicieron los agentes de tránsito Como a una señora que salía de alguna reunión familiar Manejando su carro Con un niñito, con su hijito de 8 años Prácticamente tienen que sentir la humillación de los agentes de tránsito y de policía Señora, demande por trauma psicológico en niño Y como es con un menor de edad La ley favorece a los menores de edad Esos agentes de tránsito y esos policías se tienen que ir para la calle Demándelos penalmente Porque así se le pone el coto a veces abusos a autoridad Yo veo taxistas borrachos Veo conductores de moto bien borrachos Veo conductores de vehículos particulares bien borrachos Veo funcionarios públicos Borrachos Que el alcalde los mantiene sinvergüencería Y veo otra gente borracha Concejales de Bucaramanga borrachos Funcionarios que atropellaron y mataron a una señora Y a ellos están libres Ah, pero como es una mujer se lo montaron Demande señora El caso inicia cuando los alféreces de tránsito Detienen a esta conductora Quien por séptima ocasión no colabora Para la práctica de la prueba de alcoholemia Los alféreces le manifiestan a la mujer Que por marcar grado 1 alcoholemia Su vehículo es elimulizado Pero la conductora se encierra en el coche Y se opone a la acción Quieren que me meta un tiro y me baten Para que a ustedes no les pase nada Usted no sabe que es buscar unos trabajos Esta señora se negó A los requerimientos nuestros Y se subió al vehículo tratando de evadirse Como se aprecian estas imágenes La mujer asegura que solo se había tomado dos copas de vino La conductora se desplaza con un hijo suyo de 8 años Por lo que fue necesaria La presencia de un comisario de familia Para sacar al pequeño del vehículo Ya a las 2 de la mañana Recorriendo la ciudad de Bucaramanga Eso quiere decir Que hay mucha irresponsabilidad El niño fue puesto a disposición De la comisaría de familia Y fue llevado allá Y posteriormente fue entregado al padre Y a unos amigos Al final la mujer llama a un familiar Y solo así acepta Que su vehículo sea inmovilizado Nosotros Es temible Dar con estos conductores ebrios Porque presentan Estado de agresividad Contra la autoridad No solamente eso Tratan de fugarse Sin pensar en la vida de los que estamos ahí O de las personas que se han requerido En el mismo lugar de los hechos Un nuevo caso de conductores ebrios al volante Y esta vez con el agravante De llevar a un menor como pasajero Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Esa señora gana esa demanda Y que le ponga la demanda por el niño Yo le recomiendo un buen abogado Le recomiendo a mi amigo Forero Un ex policía Que es abogado El abogado Forero Si quiere llámeme señora Yo le doy el número Cuando quiera demandar al estado Porque ese tipo Si que le gana las demandas a todos Y además demanda penal Hay que ponerle A esos agentes de tránsito de policía Que abusan de su autoridad Por un grado de colemia Le repito Son cuatro tragos Cuatro copas de vino Dos tragos de aguardiente Dos tragos de whisky Tres cervezas Eso es grado de colemia uno Con eso no se emborracha nadie Y no quiere decir que yo estoy patrocinando eso Porque no me gusta la bebida Gracias a Dios Pero por eso no pueden criminalizar Y menos humillar a una mujer ¿Qué fue lo que ocurrió? En la vía San Vicente de Chucurí A Bucaramanga Donde una buseta de Copetran Se incendió Aquí vamos a ver Cómo es que esta buseta Se incendia después de que Al parecer presentó Un cortocircuito Esa buseta Como ustedes lo pueden ver En las imágenes Afiliada a la empresa Copetran Esta buseta Cubría la ruta San Vicente de Chucurí Bucaramanga Y en un sector destapado Presentó un cortocircuito Gracias a Dios Los pasajeros Abandonaron oportunamente El vehículo Y no se presentaron pérdidas De vidas humanas Ni heridos Afortunadamente La reacción del conductor Pues permitió Que el personal Se salvara Sin embargo Hay que estar atentos Porque las condiciones Tecnico-mecánicas De los vehículos A veces no son las mejores Aquí vemos Como la buseta Empezó a consumirse suave Luego las llamas Más fuertes Y aquí cuando prácticamente Terminó Consumido la buseta Por el incendio Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para nuestros televidentes Veamos a continuación Pero antes Permítame saludar A más televidentes Que están en la sintonía En el barrio Villaluz A la señora Irma Y a Mireya Villamizar Villamizar Que son fieles Televidentes de impacto En Azomuflor A la señora Gloria Aguilar De la iglesia Pentecostal A Vidal Mogollón Y a su nena Nicol Dayana Que está en sintonía También Ellos tienen Y están buscando Un hermano Que hace aproximadamente Treinta años Se fue para Venezuela Quien sabe que pasó Reclamó la cédula En Cúcuta Y nunca más Se volvió a saber De él Él se llama Está perdido en Venezuela Para que los hermanos Venezolanos Que están viendo el programa Pues nos puedan ubicar Si de pronto Alguien sabe Se llama Jorge Aguilar Mosquera Repito Jorge Aguilar Mosquera Hace treinta y cinco años Se perdió De su familia Seguimos ¿Qué fue lo que ocurrió Con una niña Que fue mordida Por un perro De raza De raza chanda O sea Perro criollo Pero un perro bravo Que sus dueños A pesar de que sabían Que el perro era bravo No lo tenían embosalado Que sancionen A esos dueños De animal Porque si saben Que tienen un animal Que es peligroso No puede permitirse Que le dañe Que cause daños A otra persona Y menos En el rostro A un niño Que lo desfigura Para toda la vida La menor Fue atacada Por un perro De raza criolla Varias partes De su cuerpo Incluyendo el rostro Sufrieron mordeduras En el municipio De Bucaramanga Se presentan Aproximadamente Entre 20 y 25 accidentes Por mordeduras Semanalmente Y desafortunadamente Una niña De ocho años Fue atacada Por un perro De raza criolla El perro Comprometió Lo que es La parte auditiva De la niña Lo que es La parte de la oreja La cara La espalda Brazos Según el coordinador Del centro Subunosis De Bucaramanga Son más de 1200 Ataques de perros Que se han presentado En lo que va del año Recordemos que la norma Dice que en cualquier momento Un perro que muerda La primera vez Se convierte en un perro Potencialmente peligroso La tenencia A estas mascotas De razas peligrosas Implica un alto riesgo Tanto para quienes Los poseen Como para la población En general Por eso las sanciones Cada vez son más fuertes Para los propietarios Quienes tienen que estar Sujetos a recomendaciones Explícitas La idea para estos animales Es que una vez El perro haya mordido Los dueños deben Sacar su animalito Con correa Y con el respectivo Sal Independiente De que sea El perrito De raza peligrosa No Con el primer accidente Por mordedura Que se presente La persona El dueño responsable El dueño responsable De la mascota Debe sacar su animal A pasear Con ese tipo De exigencias Que hace la norma La menor víctima De la agresión Fue dada de alta Sin embargo Sus lesiones Son de cuidado Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Después de la pausa Pero antes De decir Después de la pausa Vamos a saludar A los señores De almacén Exponovias Butil de alquiler Y confección Si usted quiere Alquilar un traje Para una fiesta Elegante Para un matrimonio Alquílelo En Exponovias Exponovias Está ubicado En la calle 37 Entre carreras 17 y 18 En el centro comercial Ondicentro En el segundo piso Usted pregunta ahí Entrando por la calle 37 Entre carreras 17 y 18 Está a mitad de cuadra Del centro comercial Ondicentro Exponovias Es el primer local Que usted ve a la izquierda En el segundo piso Ahí pregunta Para la señora Esperanza García Que ella les ofrece Buenos descuentos Y buen servicio Además Después de la pausa Como un camión De los trabajadores De Bavaria De esos que uno no quiere Que no quiere ver Pues hombre Le hacen daño a la empresa Porque así Yo invito a la gente A que no vayan a consumir Bavaria Porque si Bavaria Patrocina Trabajadores sinvergüenzas Como estos Que hacen lo que quieran Que atraviesen el carro En la mitad de la vía Que les importa Bajar ellos la canasta Y causar trancón Y no importa Que los demás Tengan dificultades Para pasar Y en plena plaza De mercado La concordia Esto ocurrió el sábado Sobre más o menos El mediodía Entonces le voy a mostrar Unos suizos Y unos austriacos Que también vienen En casa rodante Recorriendo Todo Suramérica Están de paso Por Bucaramanga En la carrera 30 Con calle 20 Está el restaurante Marcucos Un restaurante De comida típica Santanderiana Y además De almuerzos ejecutivos La negociación De los predios Del tercer carril Es infame Por parte De la alcaldía De Bucaramanga Y los que tienen Las contratistas Porque están pagándole Las casas A la gente Del barrio San Martín Y los sectores Donde se está Construyendo la obra A precios Que no corresponden Al avalúo comercial Están haciéndolo Sobre el avalúo Catastral O sea A la gente Le quieren pagar Las casas A precio de huevo A 20 millones Y de pronto Van a comprar Una casa Y resulta que Con 20 millones No compran Ni siquiera un lote En un terreno Por ahí En las afueras De la ciudad Todo eso Se lo vamos a mostrar Después de la pausa Saludos motero Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada No solo vendemos motos Sino que le damos Asesoría personalizada Créditos directos Repuestos Y servicio técnico Especializado Al comprar su motocicleta AX4 Reciba SOAT Y matrículas gratis Modelos 2014 Conoce la VET 125 2014 Con sus nuevos colores Viva Evolución Tan especializada Como funcional Contamos con todos Los servicios Que usted necesita Asesoría personalizada Repuestos en huinos Servicio técnico Especializado Y pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes Facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Punto Central De la ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647 9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Todo para todas las motos En un mismo lugar Si En la Carrera 21 Calle 41 Esquina Solo Motos La 21 Repuestos originales Para todas las marcas Y todo tipo de motocicletas Solo Motos La 21 Llantas lubricantes Accesorios Por la compra de su llanta Montaje gratis Solo Motos La 21 Carrera 21 Carrera 21 Calle 41 Esquina Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía En Agrofarbev Encuentre todo en herramientas Y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además, todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Fit4 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis en Bucaramanga Compre su taxi nuevo o usado Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Carbón y leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y leña Calle 50 número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta en buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde Buscas cascos O accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio de la concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Hay que comprar En donde los apoyan a nosotros Deben comprar Si quieren un buen taxi Vayan donde mi amigo Pedrito En Bracho Autos Allá en la calle 55 Con carrera 21 En toda la esquina Ahí diagonal a San Andresito Bueno cerca San Andresito Una cuadra más arriba Taxis Aproveche porque un taxi Da aproximadamente 1.800.000 pesos Mensuales Es una muy buena entrada Y además usted capitaliza Teniendo un buen ahorro Teniendo un buen taxi Y si quiere comprar moto buena Compre la moto en Cerramotos Girón Si quiere comprar moto Yamaha Yamaha Las últimas motos en Cerramotos Girón Si quiere comprar Motos Autéco Debe comprarlas en donde Pues cómprelas En motos y motos Las motos Autéco Las Bayan Las Pulsa Las Kinko Las Kawasaki Y todas ellas Y si quiere comprar moto Suzuki Cómprela en Suzuki Moto Oriente Mire este camión De la empresa Bavaria Un camión particular No tiene el logo de Bavaria Pero los trabajadores Si tenían El logo De la empresa Bavaria Mire como lo atravesaron En plena vía pública Por Dios Estos son los trabajadores Que uno quiere ver Mire este camión Tiene un espacio Quedó parqueado En la mitad de la vía Vea la camioneta roja Que está atrás Quedó perfectamente bien Y mire Y fuera de eso Quedó atravesado La gente Mire caben solamente Dos, tres personas Caminando Ahora pretendía Que por ahí pasara un carro Por Dios No, que tristeza Estos son los trabajadores De Bavaria Y se molestaron Y además fueron groseros Mire es que no estaban Descargando sino Cerveza Y porque le decimos Señores por favor Adelante hay un puesto Donde ustedes se pueden Pueden parquear su vehículo No, les importó cinco Ellos con tal de dejar Atravesado el carro Donde sea Le importa perjudicar a alguien Que mal Señores directivos de Bavaria Esos trabajadores No les sirven A una entidad Como la de ustedes Porque la verdad Uno preferiría decirle a la gente No compre cerveza Bavaria Compre cualquier otra cerveza Importada O lo que sea Pero cerveza Bavaria Porque cerveza Bavaria Patrocina La cagüetería de la gente No, la sinvergüenzura La incultura No, tampoco Y vea este señor también Parqueo mal Entonces no es cierto Eso que Bavaria Haga eso Pero entonces por favor Que metan en cintura A los trabajadores Vea El carro que si lo vea Allá bien atravesado Oiga Y a pesar de que Los estábamos grabando No se movieron Escuchemos Lo que van a decir La grosería del señor Escuchemos ¿Qué le cuesta Como darlo bien? Nada Pero usted no puede Violar la norma Y no puede invadirle El espacio a los demás Porque a usted no le gustaría Que se lo invadieran ¿Cómo señor? Aquí está bien parqueado ¿Cómo allá está bien parqueado? ¿Cómo si está bien parqueado? Y usted tiene que hacer Las cosas mal ¿No? ¿No? Bueno Ese es el camión de placas ARC 430 de Bucaramanga Si quieren señores de tránsito Yo les puedo facilitar el video Para que vea esto Parqueado prácticamente En la mitad de la vía Y le saquen un comparendo A ese tipo de personas Porque gente Con ganas de trabajar Hay mucha Pero personas que sean Irresponsables Muy poquitos Y ellos no pueden perjudicar A una gran empresa Como la empresa Bavaria Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire estos amigos suizos Y austriacos Estranjeros Que echaron sus casas rodantes En barco Hasta Uruguay Y empezaron a recorrer La Tierra del Fuego Argentina Chile Todos los países de Sudamérica Y ya están en Bucaramanga Están en Colombia Desde lo más remoto De Suiza Y Austria Llegaron estas casas rodantes A Bucaramanga El carro nuestro Viene de Suiza Lo traemos en barco Hasta Uruguay Y de ahí bajamos Por Argentina Hasta Tierra del Fuego Y de ahí Siguiendo la cordillera De los Andes Hasta arriba Chile Bolivia Perú Hasta aquí Colombia Casas equipadas Con todos los implementos Necesarios Para sobrevivir Como cocina Cama Nevera Y baño Pero sobre ruedas No sé Bueno Hay paisajes Muy lindos aquí En todo el continente Desde tropical Hasta glaciares A la gente Y No sé O sea Tener la libertad De irse Y conocer Las cosas Estos extranjeros Están de gira Por Sudamérica Abriendo sus horizontes Y aprovechando el tiempo Para ver paisajes Glaciares Conocer gente Y aprender De diferentes culturas El próximo destino Es Cartagena Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En la carrera 30 Con calle 20 En Bucaramanga Hay un delicioso Restaurante Que se llama Marjucos Es un restaurante De comida típica Santa Andariana Miremos Aquí en plena Carrera 30 En toda la esquina Usted ve este restaurante Con ese nombre Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Es elegante El sitio Amplio Bien dotado Muebles muy cómodos Vea esos pescados Deliciosos Si usted quiere Aprovechar Comer mojarra Por 12 mil pesos Bagren salsa En el restaurante Marjucos Parrilla Bar y comida rápida También hay chatas Córgeme la di un momentico Para que la gente Pueda ver las imágenes Hay chatas Hay churrasco Hay carne oreada Hay sobre barriga Hay cauro Hay lomo de cerdo Hay costillitas de cerdo Todo en el restaurante Marjucos Los propietarios Ahí estaba Fabián Mi amigo Fabián Y su esposa Esperando para atenderlos Desde muy temprano El restaurante Marjucos Viniendo del estadio Por toda la carrera 30 A llegar a la calle 20 En toda la esquina Ahí está el restaurante Marjucos Distíngalo por ese Logotipo que tiene allí El restaurante Marjucos Comidas rápidas Y también comida Típica Santanderiana Para que usted se deleite Disfrutando de lo mejor La moto que usted Quiera comprar Para trabajar Para transportarse Para llevar a la familia O para generar ingresos O para chicanear Debe comprarla En donde nos apoyan A los motociclistas En motos y motos Motos y motos La tiene los modelos 2014 Totalmente nuevos Renovados Para las mujeres La motocicleta Agility Screen String Agility Screen Una motocicleta Rápida Ágil Tipo scooter O tipo VW Para que todos los que Quieran comprar esta moto La compren Es más rápida Inclusive que otra moto De otra marca Que es muy famosa Pero la Auteco Agility Stream Es una motocicleta Con el sillín Especialmente diseñado Para damas Le financian el 100% De la motocicleta En motos y motos Motos y motos Búsquela Compre donde nos apoyan Solamente las motos Auteco, Kinko, Kawasaki KTM Debe comprarlas En motos y motos Motos y motos Boulevard Santander Una cuadra abajo De la glorieta Del parque de San Francisco En la carrera 20 También motos y motos Carrera 27 Calle 52 En Piedecuesta En la calle 11 con 6 En Girón En la calle 45 con 26 Y en el municipio De Lebrija También está motos y motos Junto con el municipio De Los Santos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas A mí me da tristeza Ver a señores Que no saben Las señales de tránsito Van a cruzar a la izquierda Y ponen la direccional A la derecha O se ubican En el carril de la derecha Para cruzar a la izquierda Motociclistas Que también hacen lo mismo Que violan Todas las normas De tránsito Gente que ni siquiera Sabe frenar Se accidentan Accidentan a otras personas ¿Por qué? Porque no aprendieron A manejar En una escuela De automovilismo No hicieron el curso Sacaron el pase Sí Como mi amigo El ciego Henry Que tiene pase Pero él no sabe manejar Y es ciego Además Le dieron pase Increíble Qué corrupción Por eso es mejor Que usted aprenda A manejar En una escuela De automovilismo Aprende a manejar Carro Aprende a manejar moto Pero por favor Aprende en una escuela En la escuela manejar Pastor Víctor Manuel Malcilla Presidente del grupo manejar Siga usted Bueno José Quiero saludar A todos los televidentes De impacto ¿Sí? De este reconocido Programa de televisión Y recordarle Que el grupo manejar Dentro de sus unidades De negocios También está La escuela autoclass ¿Sí? Para que a través De autoclass Aquellas personas Que quieran aprender A conducir Una motocicleta O un vehículo Puedan hacerlo con nosotros Aquí en la glorieta Del parque San Francisco O en cualquiera De las otras sedes Sí, bueno Más que todo La escuela está en San Francisco Porque hay que hacerlo ahí Porque ahí está Lo que es el salón de clases Aparte de eso Lo del room personalizado ¿Sí? El aula técnica El aula técnica Y los conductores Para salir con el Los instructores Sí, por los instructores Pastor Muchas personas Muchos padres de familia Que lo están viendo A esta hora Dicen O a veces Se sienten presionados Por el hijo Por la hija Por la esposa Que quieren que le compre Una moto Que quieren que le compre Un vehículo Pero primero Hay que enseñarles A manejar No en la cancha De fútbol Ni en la calle Del barrio Sino técnicamente Para que no se maten En la vía Aprendan a conocer Las señales de tránsito Y a respetar también Para evitar multas Costosas o accidentes Bueno, sí Yo creo que lo mejor Es hacerlo a través De una escuela ¿Sí? Con instructores Capacitados Y yo creo que manejar Es una buena opción Sí, el grupo Manejar es una buena opción Con la escuela autoclase Que vengan entonces ¿A dónde? A la glorieta Del parque San Francisco Gracias Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Qué irresponsabilidad La de algunos taxistas Voy a decirles a ustedes Que yo Yo soy propietario De taxis Y yo nunca contrato A un chofer Que sea vulgar Que sea mal vestido Que huela a chucha O que maneje en camisilla O en chacleta O en pantaloneta Fuera de eso A ningún conductor Que viole una norma De tránsito Porque para eso Les hago firmar Una letra en blanco Para que en caso De que un accidente Pague el mismo Con su propio presupuesto O confiador Letra en blanco O confiador Y eso no es el criminal ¿No? Además Que sean conductores Que no recojan pasajeros En la mitad de la vía Ni dejen pasajeros En la mitad de la vía Sino que se orillen Si la carrera No es para usted Hermano Pues para otros Será O el conductor Lo esperará O el pasajero Lo esperará Hasta que usted Se ubique bien Pero que le ofrezca garantías Mire esta irresponsabilidad ¿Cómo es posible Que aquí Como usted está viendo Este taxista En plena calle 52 Ahí frente A una empresa de salud Dejó El pasajero O los pasajeros En plena mitad De la vía Retrocede La imagen otra vez Y póngala en cámara lenta Y mire ese señor Que llevaba Una niña La dejó en plena mitad De la vía Por Dios ¿Usted contrataría El chofer de esos? Mirele la placa Al carro Señor propietario Si usted es propietario De este carro SBD 909 Y fuera de eso Se ponen arrechos Se ponen bravos Porque uno les dice Bueno dejémoslo allí Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Después de la pausa Que le vamos a mostrar A los televidentes Como solo 8 8 personas De 5 millones De habitantes Que tienen los departamentos De Santander y Norte De Santander y Cesar Donaron órganos No somos conscientes De que nosotros Si nos morimos O si se muere Algún familiar En un accidente Lo que sea Y le queda sirviendo Alguna parte de nuestro cuerpo Esa puede salvarle la vida A otra persona Que quiere vivir Pero no somos conscientes De eso Como en el municipio De Los Santos Hace meses No llueve por Dios Tienen que meterse En oración Como hizo el profeta Isaías Que oró para que lloviera Y el señor Mandó la lluvia Algo está pasando Entre los habitantes De Los Santos Hay que buscar a Dios Porque si no buscan a Dios La lluvia no les va a caer En todos los alrededores De Los Santos llueve En Bucaramanga llueve En Piedecuesta llueve En el sector de Chicamocha llueve Pero en Los Santos no llueve ¿Qué estará pasando? Hay que buscar La solución La tiene Dios Nada más Y el despilfarro O manos manejos Que hay En la alcaldía De Bucaramanga Que podrían conducir Al municipio a la quiebra Según el informe Que presentó el tesorero No es culpa del tesorero Lo advierto Si no es culpa De quien ordena Que el tesorero pague O sea ¿Quién? Del alcalde Que al parecer Está manejando irresponsablemente Los dineros del municipio En mucha contratación Mucho contratico Mucho favor político Pagando Y va a llevar al municipio A la quiebra Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada No solo vendemos motos Sino que le damos Asesoría personalizada Créditos directos Repuestos Y servicio técnico especializado Al comprar su motocicleta AX4 Reciba SOAT Y matrículas gratis Modelos 2014 Conoce la VED 125 2014 Con sus nuevos colores Viva Evolución Tan especializada Como funcional Contamos con todos los servicios Que usted necesita Asesoría personalizada Repuestos en winos Servicio técnico especializado Y pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Punto Central de la ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647-9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Todo para todas las motos en un mismo lugar? Sí En la Carrera 21 calle 41 esquina Solo Motos la 21 Repuestos originales para todas las marcas Y todo tipo de motocicletas Solo Motos la 21 Llantas lubricantes Accesorios Por la compra de su llanta Montaje gratis Solo Motos la 21 Carrera 21 calle 41 esquina Papi, ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura en motos Yamaha Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales Mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado Compre su moto y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 esquina Diagonal a la Policía En Agrofarbev Encuentre todo en herramientas y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la Carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además, todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la Carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis en Bucaramanga Compre su taxi nuevo o usado Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la Carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta en buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas ¿Qué tal eso no? Solo 8 De 5 millones de habitantes Que se tiene el departamento De Santander Arauca Perdón Santander Norte De Santander y Cesar Donaron órganos Solo 8 personas ¿Cuántas personas No salvarían su vida Si nosotros Estuviéramos en la disposición De donar órganos? ¿Qué dice la información? Entre los departamentos De Santander Norte De Santander Arauca Y Cesar Hay cerca de 5 millones De habitantes De estos Solo 8 De Santander Donaron órganos La cifra fue dada Por la coordinadora Regional de trasplantes Silvia López Quien dice que aún No hay cultura de donación Tenemos Apenas una tasa Donante por millón Estimada De 3.5 Al primer semestre De este año En comparación Con la tasa Que presentábamos El año pasado Que era de 8.7 Yo creo que existen Muchos mitos Yo quiero decirle A toda la gente Y a todo el personal Que trabaja en esto Que esto es Algo muy transparente La donación de órganos Es transparente Está siendo vigilado Por el Instituto Nacional De Salud Vigilado por la Secretaría De Salud De Santander Que somos El ente Que coordina La regional de trasplantes Precisamente Ese es el tema Del primer curso En la gestión De donación Y trasplante De órganos Y tejidos Cuyos conferencistas Son del país Invitado de España Por ser pionero En donación Los andaluces Que es donde yo trabajo Teníamos una tasa De negativa La donación Hace 20 años De un 40% Y ahora solamente De un 14% Y no es que los andaluces Hace 20 años Fuera menos solidario Sino que estaban Peor informados Antonio José Molero Periodista Quien se ha especializado En la forma Como se debe comunicar El tema También dijo España es líder mundial En la donación De órganos Y trasplantes Desde hace 18 años Y esto ha sido Entre otras cosas Basado en una muy buena Relación con ustedes Con los medios De comunicación La idea fundamental Es que Uno de los conceptos Básicos Que nosotros manejamos Es el concepto De empatía Ponernos en el lugar Del otro Pensar En el destinatario Final Ponernos en su lugar El curso culmina El próximo viernes 22 de noviembre Seguimos en impacto Algo está pasando En el municipio De Los Santos No llueve Hace más de 6 meses Los Santos Se está convirtiendo En un desierto Los campesinos Que hay gente Trabajadora Laboriosa Siembran Yuca Siembran Plátano Siembran maíz Siembran tabaco Y se pierden Las cosechas Va a haber una pobreza Nosotros los motociclistas Con el Club Pulsar Hicimos Hace muchos años Hace unos alrededor De unos 6 o 5 años Una campaña Llevando agua Llevando mercaditos A las personas pobres A los campesinos Que perdieron sus cosechas Lo grave de la situación Es que En los alrededores De Los Santos Llueve En Pidecuesta Llueve En Bucaramanga Llueve En los municipios Alredores De Los Santos Llueve Por el Cañón De Chicamocha Llueve Pero en Los Santos No llueve Por Dios ¿Qué está pasando? Hay que buscar a Dios Porque algo Algo Le está pidiendo Dios A la gente de Los Santos Para que de pronto Se arrepientan Si están actuando mal O para que lo busquen Más a él Y confíen más en Dios En Los Santos No llueve Según Carlos Torra Acevedo Alcalde de la turística Localidad El descenso El nivel de las fuentes hídricas Ha sido dramático Con graves consecuencias Para el consumo humano Y la actividad agropecuaria No nos ha querido llover Absolutamente nada Y nuestros embalses Están ubicados A la parte alta del municipio Donde queda la vereda El tabacal Donde queda la vereda Los pozos Que no nos ha caído Absolutamente Nada de agua Como para recoger Lógicamente Las cosechas Se han perdido Nuestra gente Está trabajando En los procesos Que llevamos Realizando de obras públicas En cada una de las veredas Y en cada uno De los sectores del municipio Gracias a eso Pues la gente se ha mantenido Y estamos esperando Que llueva Para que la gente Pueda volver a tener Sus cosechas de tabaco De maíz De tomate Si en Los Santos Lloviera como tembra Todos los días La historia sería otra Y es que Ni encomendándose A todos los Santos En especial a San Pedro El agua llega Estamos encontrándonos A todos los Santos De Los Santos De verdad Para que Nos caiga Unos aguaceritos En esta temporada Para poder cubrir Esa necesidad Esa gran avalancha De turismo Que se nos viene A finales de diciembre Y a principios de enero Lógicamente Si no tenemos Suficiente agua Vamos a tener problemas Graves Graves Para atender a los turistas En el casco urbano En las partes De las veredas bajas Del municipio Mientras tanto Municipios tradicionalmente Sedientos Como Los Santos Y Barichara Esperan las obras De acueducto Como el regional Del Chicamocha Y el de la quebrada Chiviriti Para saciar la sed De propios Y visitantes Saludos El protagonista Director José Velásquez Pereira De la quebrada Agregardar carpal Как ¡Gracias!